Y la línea aérea es muy libre de decidir dónde ingresa a operar y cómo ingresa a operar después de haber hecho un estudio de mercado. Y como le decía justamente, de forma muy amplia, o sea, realmente no le estoy dando los detalles en profundidad, pero el estudio de mercado es el que realmente demuestra, sí, los costos operativos que vamos a tener. Van a de alguna manera ir a cubrir la demanda que podríamos tener de los servicios en determinados aeropuertos. Y esos estudios justamente nos han mostrado que no existe la posibilidad porque realmente, si bien son zonas bastante alejadas que pueden tener mucha necesidad de transporte, y la verdad que los costos que tiene la línea aérea es demasiado, demasiado elevado que realmente no podrían ser cubiertos por las personas que viven en esos países, perdón, en esas regiones. Lo que sí nosotros habíamos visto en algún momento era, por ejemplo, la labor que hacía Transporte Serios Militares, ¿no ve? De que iba a ciertas regiones y cubría ciertas operaciones. No sabemos y también por respeto no nos podemos pronunciar en tema de que si su operación era deficitaria o no, pero sí lo hacía. Lamentablemente en ese momento Transporte Serios Militares no, entendemos que no está realizando operaciones, entonces es complicado. Y bueno, en el caso de BOA, imagínense, tampoco tiene esas operaciones, entonces ahí nomás está la respuesta. Es nacional, es estatal y no puede realizar operaciones porque realmente yo creo que haciendo números todas las líneas aéreas estamos en la misma situación. Nadie va a subvencionar operaciones que a la hora de la hora, en el volumen general de sus operaciones pongan en riesgo su punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es el 50 más 1, ahí realmente no ganamos ni perdemos, ahí estamos como que en empate. Y bueno, la línea aérea tampoco es un negocio, digamos, económico, es un negocio altamente costoso para que apenas pueda llegar a su punto de equilibrio. O sea, creo que todas las líneas aéreas tienen que tener utilidad y realmente pensando en estos aeropuertos, aunque se quisiera cumplir con estas rutas, con estos binagallos, sería imposible. O sea, la línea aérea que realmente quiera mantener sus operaciones, que quiera subsistir en el mercado, solamente va a entrar a operar donde realmente existe una demanda adecuada y racional. Mientras no existe eso, no va a suceder. Y eso lo sabía el gobierno desde un principio. Esa era mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué se han creado estos aeropuertos, estos aeródromos, si no iba a haber demanda, digamos, no? A ver, usted mejor que nadie sabe. A veces los gobiernos, no digo este solamente, sino todos los gobiernos se manejan por compromisos políticos. En algún momento los gobiernos han prometido darles aeropuertos a las regiones y las personas se les ha metido a la cabeza que quieren aeropuerto y quieren aeropuerto y quieren aeropuerto. Lo que no han pensado es de que después de que tengan el aeropuerto, que ellos también van a tener costos. Ellos van a tener costos de iluminación, van a tener costos de seguridad, van a tener costos de mantenimiento de esas pistas, van a tener costos de personal. No es que yo agarro y abro como si fuera una terminal terrestre de que, ah, está llegando una flota, abro que entre y ya. No es así. Entonces, hasta esos costos ellos no están en condiciones de cubrir. Alguna vez me ha dado tantita pena porque gente de Apolo decía, nosotros vamos a pagar y vamos a asumir los costos. ¿Cuánto tiempo? Van a asumir eso una semana, van a asumir un mes y después, ¿qué va a suceder? Va a suceder que lo van a ir dejando y después de eso ya van a querer consolidar la operación. ¿Y luego qué hace? La línea aérea. Entonces, no es tan sencillo, no es económico. Y nuevamente le digo, a veces obedecen a compromisos políticos sin evaluar de que realmente esa región lo que hubiera necesitado más es, por ejemplo, una vertebración carretera mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ahí ellos ya podrían resolver su situación, pero un aeropuerto, como le digo nuevamente, es altamente costoso y la verdad es que ninguna línea aérea ha expresado ni siquiera la intención de ingresar a esos aeropuertos. Entonces, realmente están condenados a que se van a llenar de maleza y van a ir muriendo porque la infraestructura, si no tiene mantenimiento, si no tiene uso, se va deteriorando. Y ahí realmente ni la región ha ganado, el país no ha ganado, ni el propio usuario, ¿no? Porque realmente nadie va a darle utilidad a ese aeropuerto penosamente. En un momento, ¿no? Alguna vez se habló de una tarifa solitaria, pero realmente era una intención peregrina porque nadie, nadie en su sana razón va a cobrar menos de lo que realmente es el costo de una operación. Nadie. Entonces, definitivamente es imposible que esos aeropuertos sean operables.